Hola, hola chicas, el día de hoy les traigo una colección más de la marca de MC, es de su nueva línea de Excellence, de la marca de MC, no lo olviden chicas, nuestra nueva línea de MC Excellence, ¿vale? Y nuestra colección cuenta con 4 acrílicos, que vendrían siendo estos, no vienen nombrados chicas, solamente vienen con su nuevo diseño, que están muy bonitos, en etiquetas, ¿verdad? Pero aquí están nuestros 4 acrílicos de esta colección, un acrílico vendría siendo este chicas, aquí está, y es un blanco si no me equivoco, ¿ok? Vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo es que nos queda, ya ha aplicado chicas Acrílico número 2 de esta colección, vendría siendo este, vean, un nude, este es un nude de esta colección, ¿vale? Y aquí está nuestro acrílico número 2, y con estos estaría perfecto para ser un nude de esta colección. Este sería nuestro acrílico número 2, ¿vale? Bueno, pues vamos por nuestro acrílico número 3, chicas, que vendría siendo este, este es nuestro acrílico número 3, aquí está, y es un tono, creo que blanco con brillos, la verdad es que sí, no lo sé diferenciar, pero miren, vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo nos queda y vamos a ver cuál es el color que trae nuestro acrílico número 3 de esta colección. Hay muchos destellitos en tornazol, está muy padre este acrílico número 3, con sus destellos en tornazol, a ver si se alcanza a apreciar en la imagen nuestros destellos de este acrílico número 3, chicas, ¿vale? Aquí se los dejo, y vamos por nuestro acrílico número 4 y último de esta colección, vamos a ver, está muy bonito, ¿eh? Y los destellos sí resaltan, sí resalen bien, ¿ok? Nuestro último acrílico es este, vean, trae unos pequeños brillitos, muy muy pequeñitos de colores, ¿ok? Ese es lo que trae nuestro acrílico número 4, vamos a aplicarlo, vamos a, para que resalte más y podamos observar de qué color son nuestros pequeños destellos, de este acrílico número 4, chicas. Es transparente solo con brillos, aquí está, si se alcanza a percibir, a ver si se alcanza a observar, este, nuestro acrílico número 4. La verdad me gustó mucho, mucho esta colección, es nueva, es diferente, es muy novedosa, no habíamos hecho nada parecido. Pues a mí en lo personal sí me gustó mucho, espero que a ustedes también les guste muchísimo nuestra colección de la nueva línea de MC, chicas. Y pues aquí se los dejo, espero que les guste. Y también les recuerdo, chicas, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que les sigan llegando nuestras notificaciones y cada una de nuestras colecciones nuevas. Vale, chicas, bye bye, hasta la próxima. ¡Gracias!